Muchas gracias, presidenta. La reserva que someto a su consideración es una oportunidad, me parece que nos da la oportunidad de corregir a tiempo una desproporcionada limitación a la tutela efectiva de derechos. Esto se supone eliminar o se propone eliminar la suplencia de la queja en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. De aprobarse, el Poder Legislativo estaría poniendo en grave riesgo la protección de los derechos humanos y político-electorales de cientos de personas que próximamente serán candidatas a juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, especialmente de quienes están en situación de vulnerabilidad, como son personas indígenas, afromexicanas, personas con discapacidad, de la diversidad sexogenérica y aquellas en condiciones de pobreza y exclusión. Hoy la continuidad de luchas colectivas que han empleado como vía al derecho electoral y a la impartición de justicia con acento social que han usado la suplencia de la queja se encuentra en peligro. El dictamen pretende expresamente prohibir que las personas candidatas a juzgadoras federales que tramiten el juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía puedan ser beneficiadas con el principio procesal de la suplencia de la deficiencia de la queja, que fue ideada precisamente con la finalidad de proteger a las personas en clara desventaja social. La suplencia de la queja tiene por objeto en situaciones especiales privilegiar el estudio de fondo de la controversia, aun cuando la persona tenga el conocimiento jurídico, pues ello no exime a nadie de caer en el error humano como lo puede ser alguna omisión involuntaria. La suplencia de la queja es utilizada por colectivos que promueven y defienden los derechos a fin de salvaguardar principios supralegales como la igualdad y no discriminación, la progresividad de los derechos humanos y la representación política sustantiva. No hay claridad, compañeras, compañeros, sobre cómo garantizar la paridad. Será una boleta por cargo, habrá 50 y 50 por ciento, sólo se dice que al votarse se van a asignar considerando la paridad, habrá vacantes especiales para mujeres. En varios artículos se señala que habrá paridad en el 503, en el 500, en el 533. ¿Hay caminos para garantizar esa paridad? Claro que sí hay caminos. Para eso están las redes por los derechos políticos de las mujeres, con las que hay que acordar y conocer sus propuestas, producto de la experiencia y el análisis de décadas. Hoy tenemos un 30 por ciento de mujeres en el Poder Judicial en este que se va a reformar, pero la ley obliga al 50 por ciento. Si las mujeres legisladoras decidiéramos juntas parar el reloj en este momento e irnos a trabajar con la Comisión de Justicia las reformas necesarias para garantizar esta paridad, estoy segura lograríamos el objetivo, pero esto sólo lo podemos hacer ante un llamado de las mujeres de la coalición mayoritaria en esta Cámara de Diputadas y Diputados. Estoy segura que los avances en los reconocimientos de derechos políticos de las mujeres se han dado a partir de alianzas, alianzas diversas y alianzas plurales. Lo hemos hecho de esa manera, hemos avanzado trechos juntas antes que las diferencias nos separen. Si ustedes, compañeras de la mayoría, no o comprendemos juntas que no está claro cómo se va a garantizar la paridad a la hora de la elección, pero sí hay caminos, sí hay propuestas y sí hay conocimiento en este sentido. Si ustedes nos llaman, si ustedes lo hacen, estoy segura que muchas legisladoras, si no es que todas, por supuesto estaríamos con ustedes para lograr ese objetivo. Necesitamos tiempo, quizás un día, trabajar el día de mañana para asegurar en la ley secundaria cómo vamos a garantizar los derechos políticos electorales de las mujeres juezas y magistradas que van a apuntarse en esta elección. Si decidieran algo así, compañeras de la mayoría, cuenten con nosotras aquí adentro y estoy segura con las redes de mujeres a favor de los derechos políticos allá afuera. Ya lo plantearon la compañera legisladora Verónica Martínez, Iraíz Reyes y Laura Ballesteros, los problemas a los que nos vamos a enfrentar para de verdad garantizar la paridad en el Poder Judicial, así como lo tenemos en el Legislativo y en el Ejecutivo. Muchas gracias y ojalá acepten este llamado a formar esta coalición por encima de nuestras diferencias. Muchas gracias. 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 Gracias.